¿Le gustaría recibir mensajes de texto de la oficina del tesorero de Wayne County acerca de su plan de pagos? Así como lo oye, nuestro programa Project Tax Message le permite suscribirse a nuestro servicio gratuito de mensajes de texto. Con solo proporcionar su número de teléfono celular, nuestro equipo de servicio al cliente le enviará recordatorios y avisos con actualizaciones de su plan de pagos. Todos estamos muy ocupados y nosotros queremos ayudarle a mantenerse al corriente con sus pagos de impuestos para evitar un embargo. Llame al 313-224-5990 para suscribirse a nuestro programa voluntario. Usted recibirá recordatorios sobre fechas límites de pago y otra importante y valiosa información. Únase hoy al programa Project Tax Message llamando al 313-224-5990 o envíenos un correo electrónico a la dirección taxinfo arroba waynecounty.com. Manténgase en contacto. Manténgase conectado. Manténgase en contacto. 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 Manténgase en